Mis amigos de Cocine con Tutti, bienvenidos. Hoy tenemos una deliciosa preparación de un arroz atollado. Esta preparación es muy rica y para eso obviamente necesitamos arroz. Aquí vamos a preparar dos tazas. Hemos agregado aceite a una olla. Ponemos dos tazas de arroz. Este es un arroz parvorizado. Les recomiendo que lo compren así. Agregamos sal. Y como es este tipo de arroz que les dije, no vamos a hacer lo tradicional, lo corriente de agregar por una taza de arroz, dos de agua. Vamos a agregar seis de agua en esta ocasión. Tenemos dos de arroz y seis de agua. Agregamos un poco de color para que el arroz no nos quede blanco. Y lo vamos a dar aquí cocinando. Mientras tanto les voy a decir que necesitamos cebolla cabezona, pimentón, aquí tenemos uno amarillo y uno rojo, tomate, zanahoria, habichuelas, arvejas, pimienta, comino, orégano, ajo y salsa negra. Y con esto vamos a comenzar. Agregamos a una olla las arvejas, la habichuela picada en cuadritos pequeños. También ponemos allí la zanahoria que ya la tenemos aquí también picada en cuadritos pequeños. Y vamos a cubrir estas verduras con agua. Mientras tanto les cuento que necesitamos media libra de costilla de cerdo, media libra de carne pulpa de cerdo, un cuarto de libra de tocino, una pechuga de pollo y tres chorizos. Con esto vamos a comenzar a preparar nuestras carnes. En un sartén o en un recipiente vamos a agregar todas estas carnes. Las vamos a cocinar un poco. Todo esto lo agregamos junto. Aquí está el pollo también que está cortado en cuadritos. Todo, pechuga de pollo, costilla de cerdo, pulpa de cerdo y tocino. Agregamos agua, un poco de agua. Tomillo y unos ojitos de laurel. El orégano. Agregamos el ajo en polvo. Pueden agregarlo como lo prefieran. Un poco de pimienta. Fíjense que una media cucharadita está bien. Y lo mismo el comino. Si no les gusta el comino, pues no lo agreguen. Pero el comino se me hace que le da un sabor delicioso a las comidas. Y también la salsa negra. Listo. Vamos a dejar aquí todo esto mezclado. Hasta que el agua reduzca bastante. Las carnes las vamos a cocinar con esta agua. Vamos a agregar sal al gusto. Y los chorizos también, que ya los tenemos picados. Mientras tanto, vamos a hacer con los pimentones, el tomate y la cebolla. Vamos a hacer un picadito, vamos a revolver esto. No importa que no nos quede tan revuelto, porque finalmente los vamos a freír. Y allá sí vamos a revolver muy bien. Ni los vamos a picar tan pequeños, porque no es un hogado. Es como un guisito rico que vamos a preparar para acompañar nuestro arroz atollado. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a agregar aceite a las carnes que ya consumieron el agua. Y vamos a freírlas. En otra sartén, ponemos un poco de aceite y agregamos allí esta cebolla, pimentón y tomate que tenemos picado. Y lo vamos a sofreír. Muy bien, que no nos vaya a quedar cruda esa cebolla. Que el tomate quede delicioso. Vamos a agregar también aquí, con mucho cuidado, porque acuérdense que hemos condimentado casi todas las partes que hemos preparado. Agregamos igual pimienta. Un poquito. Es solo por dar sabor, sabor a esta preparación. Igual comino, pero miren, fíjense ustedes, voy a agregar una puntita nomás de comino. Esto está quedando de un sabor espectacular. Por lo menos el olor así nos lo va indicando. Esto va quedando muy, muy rico. Vamos a mezclar muy bien esto. Finalmente también le agregamos color para que no nos quede tan blanco, digamos. No blanco va a quedar, pero bueno, para agregar color a este sofrito de estos tomates, pimentones y cebolla. Esto lo vamos a ir agregando. Una vez ya tenemos freídas las carnes, vamos a ir agregando esto y mezclando. No se imaginan el olor que esto despide, queridos amigos de Cocine con Tutti. Las verduras ya las hemos sacado del agua, las colamos y las agregamos allí. Aquí están las zanahorias, las arvejas y las habichuelas. Mezclamos muy bien esto y terminamos de agregar toda esta mezcla de tomates, pimentones y cebolla. Agregamos y mezclamos muy bien. Vamos a mezclar para que todas las carnes, para que todas las verduras se impregnen de este guiso, de esta mezcla. Y aquí está nuestro principal ingrediente, el arroz. Vamos a ir agregando de a poco, para darnos cuenta qué cantidad finalmente vamos a necesitar. Preferiblemente que quede un poco más de carne, diría yo, que de arroz. Lo rico de este plato es como esa parte, como ese equilibrio entre el arroz y las carnes. Entonces, que no va a quedar un arroz que se nos pierdan las carnes o unas carnes que no tengan arroz. Entonces, mezclamos muy bien. Aquí ya estamos acabando con nuestra preparación. Estamos terminando de dar este toque y servimos, acompañada de papala francesa, una ensaladita como ustedes quieran. Y amigos, como siempre, si les gustó, comentarios, manito arriba. Y por favor, compartan en sus redes sociales. No saben el favor que nos hacen. Muchas gracias. 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 Gracias.